No solo se centró la atención en Rami Malek por haber ganado el premio Oscar a Mejor Actor ya que, al finalizar la ceremonia, quien protagoniza a Freddie Mercury, dio un mal paso y resbaló, inmediatamente, al darse cuenta del incidente. De Malek, celebridades que aún se encontraban en el auditorio, se acercaron al actor para auxiliarlo. Así también, paramédicos acudieron al lugar para cerciorarse que Rami se encontrara bien. Posteriormente, lo llevaron a un lugar especialmente para brindarle la atención médica adecuada. Cabe mencionar que en un principio se pensó que el ganador a Mejor Actor por su papel en Bohemian Rhapsody había caído, pero luego de corroborar los hechos, se dio a conocer que el estado de salud de él Malek era bueno y que solo había sido un resbalón. Aquí el momento de la caída flecha hacia abajo Malek y su moño rebelde. Otra de las causas por la que Malek llamó la atención de todos es que durante la ceremonia se vio que no solo una, sino que varias personas le acomodaron, en diversas ocasiones, el moño que portaba el enco de Roma. Roma celebra sus tres Oscar en fiesta de Vanity Fair. La primera en acomodarle este accesorio fue su novia Lucy Boynton, con el fin de que luciera increíble en las fotografías, y así iba por la alfombra roja, siendo atendido por sus colegas. Quien también tuvo que acomodar el travieso moño de Malek fue quien también intervino en contra de la rebeldía del moño. Pero, finalmente y a pesar de todo esfuerzo para que este luciera de manera adecuada, en el momento en que tuvo que pasar por su estatuilla, Rami posó con su moño chueco. ¡Suscríbete al canal!